¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde dejé mi mesa de crafteo? ¿Me la traje? Sí, me la traje. ¡Hop! Vamos a quemar esto porque, mira, yo que sé, para ver si es distinto o lo que sea. No debería ocurrir esta reacción de combustión porque no hay oxígeno, pero bueno, da igual. Estamos en la luna, cosa que tampoco debería ocurrir, así que bueno. Nada, tenemos cobre. No tengo nada distinto. No sé con qué se supone que tengo que hacer luz. Hombre, con glowstone puedo hacer luz, pero vaya. Esto se está cargando, perfecto. Se me va el oxígeno demasiado rápido, macho. Demasiado, demasiado rápido. Es una putada. Bien, 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 bien. ¡Yuhu! Todo es un normal. Tiene que poner un montón la sensación, pero... Yo no sé si lo veo más con mal luz porque instalé los shaders. Los he quitado, pero no sé. Lo veo un poco raro. Los instalé para la... Para la... Sería más aburrida la historia, pero como es todo en la misma carpeta y tal... No sé, es un poco extraño. Vale. Esto está full. Lo dejamos ahí. Tenemos los dos tanques llenos. Y ahora deberíamos... Esto vamos a quitarlo. No necesito ahora coger nada. De momento, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro que tengo también. Y... Y, 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 y... ¿Qué debería hacer? Debería seguir investigando la luna, la verdad. No tengo... Tengo las name tags estas que vamos a dejarlas. Vamos a dejar los cubos. Vamos a dejar todo esto que no necesitamos. Esto lo voy a usar para hacer... Para hacer charcoal cuando lo necesite. El generador de burbuja también podemos dejarlo por ahí. Coño, no me acuerdo cómo se hace... Cómo se hacían... Algo así, ¿era? Ah, mira, fíjate. Tin canister. ¿Era con esto? No me acuerdo, tío. Cómo se hacían los... ¿Qué, win? Cómo se hacían... Juraría que había cogido. ¿Puede ser? No, claro, es que no llevo. Hostia, qué putada. No llevo, tío. Porque me acuerdo que para hacer los tankers necesitabas... Eh... Arriba ponías... No me acuerdo si era tinte o era lana. Pero ponías algo arriba para el color este rojo de aquí arriba. Entonces no tengo lana para probar. Es una putada, la verdad. Vamos a dejar esto. Vamos a poner un poquillo más. Y vamos a hacer... Un momento. Vamos a hacer un par de hornos más. Y vamos a ponerlo... Yo qué sé. Aquí. Y vamos a dejar esto... Funcionando. Este de aquí. Vamos a poner... Este también a funcionar. Que se vayan haciendo... Esto dura poquísimo. Y esto dura un poco más. Pero vamos. Que se vaya haciendo charcoal. Y lo usaremos en el motor este. Porque el coal me queda bastante poco. Tenemos tin. No sé muy bien qué se supone que tengo que hacer. Me dijisteis que podía hacer unas antorchas. Lo voy a hacer es llevarme esto. Vamos a hacer esto. Y... Eh... Cuando me vaya por ahí tenemos luz. Con esto tenemos luz. Podemos dejar esto y esto porque no lo necesito. Podemos dejar eso, eso. Eso. Todo esto podemos dejarlo tranquilamente. Las antorchas también porque no me sirven para nada. La cuerda. Vamos a llevarnos esto. Y yo creo que con esto tiramos. Podemos dejar esto haciéndose. Vamos a irnos... Yo que sé. Para allá. Tiene que haber más dungeons. O más tipos de dungeons. Tenemos que investigar un poco más la luna antes de... Antes de irnos. No hay mucho que hacer. Por eso quería esperar para hacer la conquista del espacio. Pero bueno. Pusieron cosas nuevas. Lo que puedo ponerme y me lo tendría que poner con el creativo es el buggy. No sé si os acordáis de la conquista del espacio... Hostia, un meteorito. La conquista del espacio 1 que os dije... Lo voy a romper o lo voy a obtener. Bueno, lo sabremos. Creo que lo voy a romper. ¡A ver! ¡Oré! ¡Bien! He cogido iron de un meteorito, tío. Pues tenemos que coger más. Con esto te haces la... Con esto haces el mejor material que hay. Que es el de los meteoritos. Que sirve para hacer... Creo que hay incluso un set completo de armas y eso. ¡Otro poblado! Podemos ver si son diferentes. A lo mejor hay más de una especie alienígena. ¡Who knows! ¡Hola! Togué ahí. Vengo en son de paz. Como los sins son ahí. Cuidado que voy ardiendo. ¿Por qué los poblados solos son de una casa, tío? No comprendo su estructura... Social. Se odian a muerte. Son como tribus rivales. Hop. 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 ¡Ay! No llego. Vale, tenemos más de estas. Vamos a coger esto por si... Por probar si puedo hacer... Lo he cogido. Coño, ¿por qué no cojo la mierda esta, tú? Ah, vale. Sí, que se ha caído. Para probar si necesito lana para hacer el... Las bombonas de oxígeno. La verdad es que no lo tengo nada claro. ¿Dónde cojones ha caído, tú? Ah, coño. Digo, está flotando. ¿Por dónde ha caído, tío? Había dos. ¿Por qué tengo solo uno? No comprendo cómo funciona aquí... Cosas de la luna, supongo. Hola. ¡Eh! Este es distinto, este suelo. Ah, no, es el mismo, coño. Solo que... ¿Lo veis? Parece que es el cubo esto. Pero no. Vale, vale. Este ya lo he cogido. He cogido bastante. No me sorprendéis, eh. No puedo hacer tratos con vosotros. ¿Puedo mataros por probar? ¡Hostia! A ver si me sueltan algo. Esto es for science, eh. Nada más. Uno, ¿no? Vamos a probar con otro por si acaso. Que nunca se sabe. No. Ahora vuelvo a la Tierra que está destruida por una especie de alienígena ahí que estaban viendo esto. Y han tomado a todos los humanos por hostiles. No me puedo alejar tanto, eh. No me queda tanto oxígeno. La cosa es que necesito meteoritos. Necesito hierro de meteorito. Y tengo solo uno. Y con uno creo que no hago una puta mierda. Aunque no caen muchos. Parece, por lo menos. Solo he encontrado uno en tres episodios. Pues ya me dirás tú. Qué solitaria es la luna. Como no hay ruido ni nada. Ay, qué bonito. Volveré, amigos. ¿En serio? Ni un meteorito, tú. Solo he encontrado uno. Qué tristeza. Pues lo que decía. Que no sé por qué me pongo a hablar y se me va la cabeza. En la primera serie os dije que el buggy estaba. Pero no podías craftearlo de ninguna manera. En este ya han puesto los planos para el buggy. Se puede construir. Pero para eso necesito la warbench de la NASA. Que si os acordáis se hacía... ¿Otra casa? No, 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 no. Eso no es. Sí, bueno, allí sí. Pero eso, qué cojones es eso, tío. Oh, dos casas juntas. Hemos encontrado un poblado más grande. Pues eso, me lo podría poner con el creativo. Es lo único. Mola porque va rápido por la luna. Gasta combustible. Así que me tendría que poner combustible también. Porque yo no he traído combustible para nada de eso. Qué cojones. Es como si se hubiera creado un poblado aquí. Pero no se ha llegado a formar. ¿Lo veis? Esto huele a bug. Tío, es un portal. Ahora entro y me voy a otra dimensión. Vale, aquí tenemos un super mega poblado, ¿eh? Esto hay que investigarlo. Aquí, ojito. A ver. Tío, un meteorito, por favor. Uno, yo qué sé. Un poco o algo. Hola. Ay, podría ponerle también el tío del mod algún sistema. Joder. Tenemos aquí una reunión de los jefes de la tribu. Salen todos a recibirme. Quiero que me reconozcan como el caminante de las estrellas o algo así. Hola. Como Skywalker. Hola. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Podrían poner algo. Cofres. Yo qué sé, tío. Joder. Cuánta peña hay aquí. Y cuántos bugs. Todos juntos. No sé si habéis visto, ya he puesto en Twitter, Jeb, una foto de un girasol. Van a poner girasoles, que nos permite saber la orientación de hacia dónde vamos y eso. Porque los girasoles siempre apuntan al este cuando han crecido. Entonces, mola. ¿Cuándo han crecido o cuando están creciendo? No me acuerdo. Si no hay nada, ¿por qué no pone nada el hombre este para explorar? Y si necesitamos el metal de los meteoritos, ¿por qué no pone más meteoritos? No sé cuál es la probabilidad de que caiga uno. No sé si de hecho caen o simplemente se generan cuando me muevo. Porque si se generan por movimiento, la probabilidad de generación debe ser minúscula, macho. Si solo he encontrado uno en tres episodios y estoy moviéndome bastante desde donde estaba y no encuentro nada, lo que sí hay son poblados. Poblados hay un montón. Si me estoy moviendo en una línea y he cruzado tres ya, pues ya me dirás tú. Es que hay un montonazo, pero yo quiero meteoritos, si no. Si no, me voy a poner a picar y ya está. Que me pongo el buggy. Vamos a ponernos el buggy, venga. No quería, pero... Es que si no, esto va a ser horrible. El buggy es este de aquí. Vamos a poner lo que tenga para espacio y todo. Así. Vamos a quitarnos cosas de aquí. Creo que hay que cargarlo y todo. Es que no puedo craftearlo. Cheese, mira. Queso. En la luna. Lo típico. Vamos a ponernos... Este que tiene mucho espacio. Y ahora no sé, no estoy seguro. Todo esto ya lo hice, ¿os acordáis? Mira, booster. Esto es para el coche. Seguro. Y ahora no sé. Eh, solar panels. ¿Qué me estás comentando? Ah, sí, lo dije, ¿verdad? Ya han puesto paneles solares. Que han puesto muchas cosas nuevas. Bastantes más. Esto mola mucho, tío. Los airlocks estos. Puedes hacerte una casa y que cuando entras se cierra la puerta y te genera una atmósfera adentro y puedes sobrevivir ahí. Que eso mola bastante. Aquí tenemos meteoritos. Pero en fin. A ver. Hop. Vale, vamos a quitarnos esto. Ahora no sé si me va a funcionar o no. Vamos a ponernos... A ver. Eh... Inventory fuel. Coño de la madre. Necesito cargarlo. Eh... 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 Si no te sale mal. Vale. Vamos a mirar, a ver. ¿Será el mismo? A ver. Compresor, colector, refinery, fuel loader. ¿Será el mismo fuel loader que el otro? ¿Habrá algún tipo? Un momento que algo... Esto no sé ni lo que es, tío. Han puesto cosas nuevas y no tengo ni idea. A ver. Claro, es que si no me habría venido aquí con la... Me habría venido... Fillet oil canister. No, esto no era. Esto es el buggy, las partes. Antes no se podía y ahora sí. Esto es lo que os digo que se puede hacer... Con el material de la luna. ¿Lo veis? Vamos a coger... Eh... Sí, debe ser esto. Pero claro, ¿cómo se carga esto, tú? No creo que... No, no. ¿Usará el mismo que el otro? Colector, refinery... Hombre, no creo que esto use esto, ¿no? Rocket launch up... Aquí poníamos el cohete. Y después esto al lado poníamos esto. Mira, vamos a hacerlo en un momento. Y ahora lo destruyo, pero para que lo veáis... Os acordáis seguro, vamos, que no tiene más fuel loader. Lo poníamos así y se enlazaba, ¿os acordáis? Poníamos tres, por ejemplo. Y ya está. Y metíamos aquí el... Le dábamos energía. Metíamos aquí el de este, así. Y pasaba el fuel al otro lado. El problema es que aquí no sé muy bien cómo hacerlo. Porque si yo pongo esto aquí, no... No, no. No tiene nada que ver, vaya. Es que está al lado y ya. No hay nada que nos salga, ¿no? Estoy mirando, pero no veo... Esto va bien para hacer pruebas. ¿Cuál era? Había unas pilas... Estas, infinite batteries. Y con esto puedes probar cosas. Porque te metes una pila infinita... Y ya se carga y funciona siempre. Podemos probar. Ahora meto esto aquí, por ejemplo. Entonces, esto debería pasar a donde fuera. Pero no sé cómo... No sé cómo hacerlo, macho. No sé cómo cargar esto con fuel. No lo veo. Debe haber algún tipo de... Debe haber algún tipo de... De máquina que lo cargue. Pero no lo veo. A lo mejor no está acabado, ¿eh? Yo me creo que sí. Realmente aún no está acabado. Pero bueno. Espera, vamos a tirar todo esto. Es que quería enseñaroslo porque mola. Cuando funciona y eso mola. La otra vez lo probé. Lo que pasa es que no podía... No podía... Construirlo, craftearlo. Entonces preferí no craftearlo. No llevármelo a la luna hecho y tal. Pero bueno. No veo... La verdad es que no lo veo. No sé si es que hay... Estoy mirándolo todo bien, más o menos. Pero no veo... Me extraña mucho. Debería haber algún tipo de máquina para cargar el combustible. Pero no lo veo. Estos son cables sellados. ¡Coño! Aquí está, joder. Vamos a hacerlo igual. Ahí está, hostia puta. Vale. Pues voy a hacer aquí una para llevarme el coche. Pero después me haré otra en casa. Ahora esto en teoría tenemos que ponerlo encima, ¿no? Hostia de la puta madre. No creo, ¿no? Un momento. Coño, no, no. Quita. Quita. Esto es lo malo de cuando actualizan los mods. Que no sabes muy bien... No puedo ponerlo aquí. Vamos a probar de poner... ¿Dónde está? Fue el... Loader. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues... Vamos a ponernos de estos. No, no, no. Esto va aquí. Esto va aquí. Les pondremos tres pilas infinitas. Y ya está. Ahí tenemos. Vamos. Una, dos y tres. Vamos a poner el buggy encima, ¿no? ¿Ves? Aquí. A lo mejor va aquí el buggy. Ahí. ¿Se está cargando? Coño, he puesto otro encima. No. No lo tengo nada claro, ¿eh? Es que, claro, así encima no tiene puto sentido y... Claro que sí, me subo y... Le doy a la F y obviamente no se carga. Rompete. Pues... Es como si no lo enganchara. ¿Me explico? Es como si no... No lo identificara. No sé dónde hay que ponerlo exactamente. A lo mejor es a un cubo, es a dos cubos. A tres. Es que eso ya está a tomar por culo, no tiene sentido. No sé, encima desde luego no parece. Intento darle aquí en el punto central, pero lo pone encima. O sea, es un poco random, la verdad. No sé muy bien... Estoy dejando un montón de coches por aquí. Ah, los destruyo. Me voy a morir de... Por falta de oxígeno, macho. Bueno, pues si alguien sabe cómo se hace, pues más que nada para que lo veáis. Porque la verdad es que mola bastante ir con el buggy por ahí y tal. Pero bueno, me voy a quitar esto y me voy a poner oxígeno porque he perdido un montón de tiempo enseñando esto para nada al final. Vamos a ponernos dos botellas llenas. Esta voy a tirarla. Y ahora... Survival. Y... Coño, aún tienen bastante. Vale, igual. Vamos a ponernos dos llenas. Cambiamos otra vez a creativo. Un segundo. Y destruimos estas dos. Y volvemos a cambiar a survival. Vale, volvemos a seguir. Es de noche. No sé si aparecen monstruos en la superficie. Estoy intentando... Sí, vaya, que se aparecen monstruos. Míralos. Míralos con sus tanques de oxígeno. Tiene puto sentido. Coño. Tira, vaya... Qué bonito, tío. Pues esta es la putada. No hay mucho que hacer en la luna. Por ahora. Y no veo un carajo ahora mismo. Eh, eh, eh. Un momento. Ah, vale, no. Eso es joder. Mala carga de chunks. Tengo... Tengo glowstone, eh. O sea, puedo realmente... Meterme por aquí y ver qué pasa. Podríamos intentar bajar. A ver hasta dónde llegamos. Porque tengo... A ver, un momento. Mira, vamos a hacer... Ahora no estáis viendo nada. Vale, un segundo. Ahora pondré... Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a hacer aquí un agujero. Vale. Es que cada vez que ponga glowstone... Voy a tener que destruirla. Cogerla. Que por cierto me ha dado dos, no cuatro. Así que no tengo infinito. ¿Qué cojones es esto que es más duro que... What the fuck? ¿Qué cojones? Hostia, me hago un carajo. Un momento. Luz. Qué poquita luz genera la glowstone. ¿Qué cojones pasa? ¿Eh? Hostia, porque hay lag, tío. ¿Qué pollas es esto? Tin. Pero es que no me sirve de una puta mierda. No sé si me explico. Debe haber una manera más práctica, Woody, un mío. No veo nada, tío. Estoy poniendo luz donde puedo, pero se ve súper oscuro, macho. Esta glowstone es de palo, tío. Esto no vale para nada. Yo no sé por qué trabajando en la NASA no me he traído una puta linterna, tú. Que funciona con pilas. Y te va a tomar por culo. No, hombre. Vete con antorchas, que es muy lógico. Solo vas a la luna donde no hay oxígeno y no va a haber combustión y no vas a tener nada. Pero, oye, da igual. ¡Eh, eh, eh! ¡Queso! ¡Sí! He encontrado queso. Me lo voy a comer. Queso. Hay que tener los cojones bien grandes como para encontrarte un mineral en la luna que se llama queso y comértelo. Porque al fin y al cabo es un mineral. Queso, queso, lo que es queso que nosotros decimos. Mira que eso... No puede ser. Porque eso se hace con leche y esto está en la puta luna, tío. Me quiero subir y no puedo. Vale. Vamos a usar todos nuestros conocimientos de ingeniería para hacer un... Esta mierda con bloques. Subiré la iluminación desde el Vega, si me acuerdo, ¿vale? Que la puedo subir un poquito, ¿eh? No puedo subirla más. Porque si la suben mucho después se ve fatal. Por el fin y al cabo es... Vamos, que lo estás forzando que se vea mejor con una subida de brillo y si no se va a ver todo muy blanco después. Y me he quedado ya sin glowstone. Puedo recoger la que hay puesta, pero es que como que me la pela bastante porque no sirve para un carajo. No se ve nada. Se ve muy, muy oscuro. Vamos a seguir bajando. Quiero llegar al centro de la luna. No vais a ver nada ahora mismo ni yo tampoco. Así que confíate en mis capacidades mineras. Me estoy bajando. No veo nada, ¿eh? Ahora mismo ni yo tampoco veo nada. Voy a rezar porque no haya lava en la luna. No veo nada. Nada de nada. Ahora mismo sí que yo no veo nada. Vamos a poner esto. 17, 16. Dios mío, tengo mucho miedo. Espera un momento. Vamos a hacer un hueco aquí. Vamos a poner a ver qué se ve. No sé qué esperaba a ver, pero bueno. Esta va muy mal, tío. O sea, se me laguea, tío. Se me laguea mi mundo normal. ¿Qué cojones es esto, tío? Buen, Dios mío, se laguea, tío. ¿Qué pasa en el centro de la luna? Hay unas condiciones magnéticas extrañas. ¿Cómo mola? No veo un carajo. ¡Bien! ¡Ay, Dios! Creeper lunares. Eso nunca mola, ¿ves? Tengo antorchas. Bien. Espera un momento. Generan un poquito de luz. No sé por qué. Ah, pues no. Creía que sí, que generaban un poquito... Cambia un poquito los bloques de alrededor. Un momento, voy a coger... Es que no llego, tío. Ahí no se ve una puta mierda, pero hay berrok. O sea, que tenemos berrok aquí también. No sé qué esperaba encontrar, la verdad, pero bueno. Bueno, al menos... ¡No veo una puta mierda! ¡Quiero luz! ¿Por qué no hay luz en la luna? Que por cierto, ahora que lo estoy pensando. No sé... No sé quién me dijo... Bastante gente me dijo... Hay unas antorchas especiales. Pues, mira, me pongo el creativo. De hecho, voy a poner torch, a ver si... No. Están las normales y la redstone. Y estos son todos los bloques del Galactic Craft. Y yo no veo nada especial aquí que haga luz. Sensor Glasses. Esto te lo puedes craftear y te permite ver dónde hay enemigos. Y ya está. O sea, no hay nada. Es que además no hay ningún bloque que te genere nada con lo que puedas hacer luz. Eso es un poco mierda, la verdad. Porque no veo, tío. Es que no veo nada, en serio. O sea, ni vosotros ni yo. Esto no me sirve de nada. Joder, puto creeper. No veo un carajo, tío. Es que no veo nada. No sé por qué estoy andando por aquí a oscuras. Eso no puede ser bueno. Me estoy ganando sin oxígeno, además. Voy a morir en la luna a oscuras y solo. Un momento. ¿Qué coño es eso? Un momento. Nada. Son efectos visuales raros por ir a oscuras. Como un retrasado mental. No veo nada, tío. Me estoy perdiendo. Espera. Aquí hay un poco de luz. De la subida, ¿no? Perfecto. Aquí está mi subida. Vale, voy a irme porque es que me voy a morir. Básicamente me voy porque es que si no me muero. ¿Qué cojones? Estoy volando. ¡Ah, coño! Estoy en creativo. Dios mío, estaba pillando ahora mismo. No os podéis imaginar, ¿eh? Hostia, no os podéis imaginar ahora mismo la que estaba pillando yo solo, tío. Estaba diciendo, pero ¿por qué cojones estoy volando, tío? Debe ser algo súper especial de aquí o algo así. Vale. Aquí está toda la glowstone que he puesto. Hostia, estaba flipando, tú. Y vamos a volver. Pues por favor, sé que no me va a escuchar el creador del mod, pero por Dios, por favor, pon algo para poder ver la luna, que es que con la glowstone no da. Es que mira esto, si es que apenas da luz. Si no veo un carajo, voy a tener que subir haciendo alpinismo. Si he bajado hasta aquí debe haber una subida, pero no la veo. Me da oscuridad a mi alrededor. Tengo el brillo al máximo, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo sé, la gente. Instálate el mod con el que se ve mejor en la oscuridad, pero es que no me explico. A ver, este mod tiene que ser viable por sí solo. Lo que no puede ser es que esté por la luna a oscuras, tú, sin ninguna fuente de luz. Ya que usa el core de los mods de electricidad, ya que tiene pilas, pues que, joder, que puedas hacerte una linterna. ¿No? Digo yo, vaya. Estoy subiendo, ¿vale? A oscuras. Esto es horrible, tío. Es de las cosas que más odio de Minecraft. No veo nada. Estoy subiendo, escalando, ¿vale? Vale. Oh, perfecto. Vale. Oh, gracias. Putos arqueros. Ay, que van con dos arcos. Joder, toda la plebe aquí. ¿Cómo corren? ¿De dónde sacan el oxígeno de las bombonas? Es que no lo entiendo. Mira que podría haber, tío, el tío haber puesto monstruos diferentes. Pues no, pone los de la tierra, pero con mascarillas y bombonas de oxígeno. No tiene puto sentido. Que vale, que estoy en Minecraft y estoy en la luna. Que no tiene sentido en general, pero, joder. Ay. Me dio, wey. Ay. Ah, ah. No me rodeéis. Va bastante mal, eh. ¿Qué coño es aquello? ¿Qué coño es aquello? Ah, vale, está cargando. Joder, yo digo, he encontrado algo súper guay. No. Es un chung de mierda sin cargar. Joder. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero solo hay una llave. Solo hay llaves de tier 1. La que conseguí el otro día era por matar a un boss y ya está. Y solo hay eso. Es que no hay nada más. Es la putada de la luna. Voy a investigar un poco más. Voy a rellenar mi nave y me largo. ¡Eh! Otro cofre. Jo, coge toda esta mierda que no me sirve para nada. Claro que sí. Cojamos toda esta mierda. Es que no veo nada, tío. O sea... Va a ser entrar a pelear por pelear, pero bueno. Me voy a poner las gafas, tío. Es que me da igual. Con las gafas al menos se ve. Me da igual, pero es que no puedo ver nada, tío. No veo. No sé qué estoy haciendo. A ver. Creo que con esto se puede ver un poco. Survival. Y ahora esto, ¿dónde me lo pongo? Aquí. ¿Qué mierda es esto, tú? No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo ahora mismo. Cuando me giro, esto se gira. ¿Dónde está? Creo que me permite identificar ores o enemigos o no sé qué mierda. Mira, llevo las gafas puestas y todo. Esto es una caca, tú. Mira, otro cofre. Pan. Me guío por... Porque es... Esto que parece como estas oscuras te acostumbras y tal. Pero por lo demás, esto está muy, pero que muy, pero que muy mal hecho. Hostia, ha cambiado el contenido de él. ¿Qué le pasa hasta a este hombre con los discos, tú? ¿Es un fan de la música o cómo va el tema? Más cofres. Claro que sí. Power 1. Dios, qué utilidad. Me es súper útil. No veo una mierda. No veo una mierda. Bien, un boss. Sal, anda. Pues es que te reviento la cabeza, tío. Ahí, te voy a matar. ¿Qué quieres hacer? Un sin tocar el suelo. ¡Sin tocar el suelo! Joder, puta. Voy a bajar. Está muriendo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El poder! ¿Y ahora? ¿Me he entrado por aquí? ¿Me ha dado una llave? ¿No? Sí, coño. Me tiene que haber... Ah, sí. Mira qué pedazo de llave llevo en la mano. Pero no hay... En la otra había una entrada por el otro lado. O sea, una salida, vaya. No tengo cofre. No tiene cofre esta dungeon. Y no veo una puta mierda. Y en la otra también había... Glowstone aquí. ¿Por qué veo tan poco, tío? No soy capaz de entenderlo. Voy a comer. Vamos a dejarlo aquí, yo creo, eh. Vamos a dejarlo aquí. Y si alguien sabe... Si realmente hay algo... Porque aquí no aparece en el creativo del... Del... Del Space... ¿Cómo se llama esto? ¿Spacecraft? ¿Era? Madre mía, ahí ni me acuerdo tú. No aparecen todos los objetos. Porque usa el core del mod de electricidad. Del Universal Electricity. Y por eso hay piras y esas cosas. Si realmente hay alguna antorcha para ver, decídmela. Porque yo no la veo. Es que no la veo. Y voy a oscuras como un retraso mental. Y la verdad es que es una puta mierda. Y no hay mucho que hacer. Así que en breve... Va a ser corta esta serie. Es lo que hay. En breve cogeré mi nave. Y me iré a la Tierra. A preparar la siguiente nave. Para el siguiente viaje espacial. Cuando salga algo nuevo. Y nada más. Vamos a dejarlo por aquí. A ver si me decís algo con lo que poder ver. Porque aparte de la glowstone. Que se ve muy poco, macho. Yo no sé. Yo juraría que la otra vez se veía más. Pero bueno, no sé. A lo mejor es cosa de los shaders. Puede ser. Que hayan dejado algún... Algo para que se vea tan oscuro. Es que se ve todo oscuro. Hasta la lava, tío. No tengo nada puesto. Y de hecho no sale aquí lo de los... No sale lo de los... Lo de los... Joder, los shaders ni nada. Es que no sé. Pero lo veo todo muy oscuro. Incluso la lava la veo absurdamente oscura. No sé. Debe ser cosa mía. Vale. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.